Música Yo voy a tirar el agua, aquí había puesto 3,50, me reservo un poquito Al llevar harina integrada absorbe más agua la receta, por eso he preparado un poquito más Bueno, cuando ya no tengo harina, tengo parados, que sea muy poco el trabajo que le damos Tenemos un poquito de aceite y le damos el plegadito del pañuelo que decimos siempre Y ya está, y lo tapamos, lo vamos a tapar con un plástico, ya lo dejamos No tiene levadura, no va a subir, no se va a mover, no va a coger nervio, no va a hacer autólisis Bueno, dolices sí, pero no, no, vamos con un plástico y ya lo tenemos Vale, he dejado el chapate reposando, como no tiene levadura lo que ha hecho es una super autólisis Y que ya lo tenemos para trabajar, voy a partir en bolas de 80-90 gramos Y las voy a dejar por aquí, las voy a bolear, vale, y vamos a ir con ellos Bueno, estamos cortando, empezando por 85 de 90, vale Esta masa se puede, se puede congelar y se puede guardar en el horno dos y tres días Aguanta súper bien y no tienes problema con ella, vale De hecho es yo creo que la receta más fácil que hemos hecho hasta ahora También, también, también es muy agradecida y también es una receta muy agradecida Vale, vale, delante Vamos a... Vamos a molarlas ¿vale? Vamos a ver ya, David Veamos ya, David ahora están frías y ahora vamos a hacer una tengo aquí esto vale he preparado esto, la sartén un poquito de aceite vale, ya lo tenemos y ahora de aquí lo pondríamos en la sartén ya tengo uno vale y cuando ya está así que coge este color que coge estos puntitos más oscuros ya le tenemos que dar la vuelta prácticamente 3-4 minutos por un lado e ir mirando pero es una pieza muy fácil cuando tenemos esta podemos hacer los rellenos vale entonces cogeríamos por ejemplo tengo curry tengo aquí el curry el ajo granulado le queda muy bien también ponerle trocitos de apio así cortados muy fino vale vamos a ponerle un poquito de neldo vale cualquier especie que tengáis por casa entonces vamos a estamos rellenando vale le voy a dar la vuelta a esto vale y una vez lo tenemos así lo que hacemos es hacer una ensaimada estas son ensaimadas asiáticas vale y lo que hacemos es volver a estirar y es una manera de hacer el relleno y así ya lo tenemos dentro veis vemos vemos que ya ya prácticamente lo tengo voy a darle un poquito de más por este lado pero por aquí ya vale vale vamos a ponerle hemos puesto un poquito de queso y tomate seco y ya prácticamente cuando esté por debajo esta también ya ha cambiado de color y pondremos un poquito de queso y los tomates secos y ya tenemos mini pizzas italian pizza y así que tengamos y así que la podamos sacar la vamos a esto tiene que quedar un poquito crujiente por debajo y prácticamente ya lo tengo qué y y y Gracias por ver el video.